Las mujeres víctimas de violencia tendrán una razón más para denunciar este tipo de casos que les afecta. Esto gracias a la promulgación de la ley que fortalece la interoperabilidad en el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. La ley promulgada en el diario oficial El Peruano fue puesta a consideración del denominado Pleno Mujer en marzo último, dedicado a debatir proyectos de ley para luchar contra la violencia hacia ellas y dictaminada por las comisiones de la mujer y justicia que en algunos casos sesionaron de manera conjunta para emitir los dictámenes. Esta ley tiene por finalidad contribuir al acceso a una justicia moderna de calidad transparente y orientada a las personas para el desarrollo célere y efectivo de los procesos judiciales a fin de proteger los derechos de las mujeres e integrantes del grupo familiar a través de la interoperabilidad y la colaboración entre las entidades competentes que permitan brindar una respuesta oportuna a las víctimas de violencia. La presente ley establece el marco de acción del Estado para fortalecer la interoperabilidad en el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar conforme a lo establecido en el decreto legislativo 1368 decreto legislativo que crea el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.